Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo uno de los vídeos que más os gustan a vosotros y a mí, y es esta pedazo de cajota que es pequeña pero pesa yo os digo lo que pesa, ahí la podéis ver, es todo de ropita de Shein, pero es a esta caja le tengo miedo, porque señores, es ropa que jamás yo hubiese pedido, es como en colaboración con los nuevos diseñadores que diseñan, pues eso, que han llevado su nueva colección a Shein y es ropita de diseñadores, de nuevos diseñadores y es ropa que se sale completamente de mi zona de confort, que yo a lo mejor de normal no hubiese pedido y que no me atrevería a ponerme, así que lo vamos a ver todo, no he abierto, me acaba de llegar la caja y me he sentado aquí y no he abierto ni una bolsa o sea, es que nada más que veo los colores y ya me dan como un poquito de miedo así que vamos a ver y vamos a abrir todos estos paquetes si no te quieres perder este super haul diferente de Shein quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo pues bueno chicas y chicos, es que me da miedo, es que me da miedo hay mucho color, muchas cosas, pues eso, que se salen muchísimo de mi zona de confort pero tenía muchas ganas de traeros este vídeo porque siempre pido cosas de a lo mejor dentro de la misma temática, de lo que a mí me gusta, de lo que sé que me voy a poner no me salgo de ahí, siempre ando como en pasos firmes y seguros y en esta ocasión he querido arriesgar muchísimo y me he ido todo a los diseñadores hay una zona de Shein que es Shein por tal diseñador, por tal diseñador por unos de Estados Unidos, otros de aquí, otros de allí, de diferentes partes del mundo entonces he dicho, venga vamos a hacer un vídeo diferente, guay, chulo porque esto no se me había ocurrido nunca así que, bueno ni que decir, tiene que todos los links a todas las prendas que vais a ver lo voy a tener en la cajita de información y que tengo código de descuento para toda la web o sea, da igual lo que elijáis de hogar, de niño, de animales, de mascotas, de lo que sea el 15% de descuento con el código ELENAGARCIA15, ¿vale? que es mi código de siempre así que no me enrollo más, vamos a ir abriendo las bolsitas a ver qué vemos y ya, pues también me lo estaré probando y lo veréis también por pantalla ¿qué tal me queda? me voy a poner cómoda porque aquí hay cosas de más y lo primero que me sale pone que es talla M, se ve súper colorido y vamos a ver qué es lo que es ¡Uh! raso brillante no sé lo que es, pero lo vamos a ver ahora mismo parece que es como un kimono pero ya os digo que es de raso, raso brillantito ¡Oh! es que es un pantalón y una camiseta ¿esto qué es? ¿un pijama? ¿o qué es? no lo sé mirad, como este vídeo va a ser un poco locura voy a poner por aquí las fotos de qué es lo que he pedido que no lo tengo yo todavía ningún claro lo que he pedido pero es que no sabía que esto venía en conjunto de dos piezas pero parecieron pijamitas pero a lo mejor no en pijama, me voy a callar a ver si viento la pata bueno, deciros que es talla M ¿veis? esto es lo que os digo que es Shane Por pues está el diseñador es la talla M vienen estos pantaloncitos de raso ahí podéis ver la tela con la piernicita ancha yo diría que es un pijama pero no estoy muy segura a lo mejor no, a lo mejor un traje para salir a la calle pero vamos que yo no me veo mucho saliendo a la calle con esto la parte de arriba es como un kimono cruzado y cinturoncito anudado los colores me flipan o sea, es que ya lo estoy poniendo así al lado de mi cara y como que te realzan la cara el moreno del verano ya de final de verano y te realzan todo de hecho me lo voy a probar así por encima porque es que ya os digo que me hace ilusión porque no he abierto ni una bolsa de nada mirad, o sea, los colores ya me están súper encantando ¡ay, qué bonito! no, si todavía, aunque sea pijama o no sea pijama me lo pongo yo esto para salir a la calle ya te lo digo me encanta lleva ahí eso anudadito esto así y mirad qué manga o sea, no es que no puede ser más increíblemente mono me encanta veis este vídeo un vídeo diferente que no siempre os traiga lo mismo voy a mirarle el peón un momento me chifla los colores que me encantan como que te sube te sube me tiraría así todo el rato lo que pasa es que hace calor y me lo voy a quitar pero es que me encanta y el tejido es de satén raso no lo sé pero es gustosísimo y súper chulo me encanta o sea, eso me ha encantado no sé si es un pijama o un conjunto de salir pero yo os digo que me gusta mucho ya me habréis visto cómo me queda yo todavía no me he probado porque estamos haciendo el unboxing esto es más real la reacción no puede ser porque lo estoy abriendo en directo con vosotras ay, qué susto contra creía que había una araña dentro de la bolsa y es que por lo visto es como unos flecos o algo y me... parecían patas de una araña como una vez leí una una noticia de que en un bolso que una chica había pedido aquí en España de AliExpress creo metió la mano y le picó un alacrán sí, y estuvo a ingresar en el hospital pues me cagó es talla L color negro y vamos a ver qué es lo que es porque todavía no sé lo que es yo ya he pegado el chillío estos han sido los culpables de que yo pegue el chillío pero es que me parecía me había parecido un bicho ¿esto qué es? es... parece un... ¿qué? es un mono me encanta un mono con una manga ¿vale? es un monito negro pierna así solo con un brazo o sea con una manga uno no lleva nada y el otro lleva una manga de murciélago con esta pasabanería de flecos que ya os digo que la calidad es buenísima y me encantan tiene una caída brutal y la manga o sea el... el mono es como más forrado pero la manga es más transparentosita ya os digo que son cosas más exclusivas o más que se salen de lo común porque es de diseño de jóvenes diseñadores por Shane pues tiene buena pinta me lo estaréis viendo por pantalla al final del vídeo ponerme o en mitad del vídeo ponerme en comentarios cuál qué prenda os ha gustado más y cuál es con la que jamás os vestiríais ni saldríais a la calle con eso porque ya os digo que van a salir cosas unas más raritas y otras más ponibles menos ponibles ya os lo digo esto es talla M blanco no sé lo que es tampoco y os lo digo ahora mismo talla M ya vuelve a salir otra cosa son dos cosas pues la parte de arriba es un crop top blanco que ya os digo que me gusta mucho porque se ve anchito y la tela es muy muy buena muy buena la tela nada más que tocarla ya se ve que es buena y trae un pantaloncito o sea esto es muy arriesgado pero me gusta me estoy alucinando ¿vale? porque son cosas que jamás me pensaba que jamás me iba a poner y a lo mejor me lo pongo ¿vale? a lo mejor me lo pongo y el pantalón es así anchito con sus bolsillos talla M también y de pierna ancha blanco pero al final tiene este estampado que me encanta o sea no me puede gustar más el pantalón con el crop top y creo que este va a ser un aciertazo y que me va a quedar genial me lo estoy visualizando vosotros lo estaréis ya viendo por pantalla pero yo lo estoy visualizando me encanta el tejido buenísimo y ahí tiene como una caída de que se ve que es bueno ¿vale? me gusta mucho siguiente prenda parece que es una chaqueta vaquera blanca también talla M vamos a verla vamos a verla es esta chaquetita de aquí chaquetas blancas no tenía ninguna así que me viene genial se ve que en talladita súper bonita o sea esta de hacer todo también madre mía es el haul que creo que iba a tener más fail de mi vida de todos los pedidos que he hecho en en chain y creo que es de los que más me está gustando la ropa así por lo menos a simple vista luego a lo mejor me la pongo y parezco yo no lo sé pero esta sé que seguro se va a ir al armario porque tiene un corte súper bonito una chaqueta blanca siempre es un acierto siempre 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 yo hace muchos años tenía una chaqueta blanca que me encantaba y ya la tiré de hace pues eso de la panza de años que tenía pero es que esta me encanta es básica con el cuello básico botoncito en plateado y se ve en talladita y que tiene que quedar genial o sea a esta le doy un súper 10 de calidad y de diseño creo que me tiene que quedar genial ya lo habréis visto o lo estaréis viendo ay siguiente prenda me está dando miedito miedito me está dando pero me gusta me asusta pero me gusta este es la talla L este seguro pedí la talla L porque creo que es una chaqueta ahora me estoy acordando que era súper este diseñador era súper arriesgado tenía unas cosas como con unos colorines las modelos eran negras pero negras negras para que resaltara todos los colores y me encantó y digo venga Elena se arriesga dale es como una chaqueta de cuando yo era pequeña pues de los vídeos que sales cuando tú tienes uno o dos años y salen tus tíos con este tipo de stand y este tipo de chaqueta y es que me encanta me encanta mira es rosa con naranja y verde mint es un cortaviento la calidad buenísima mira por dentro de la capucha lleva su cordón en naranja vamos que creo que me lo voy a poner que es que creo que me lo voy a poner Elena se va a reconvertir y va a cambiar de estilo totalmente esta es una talla L ya lo he dicho que me lo he pedido más ancha porque estas cosas a mi me gustan que me queden anchorras que es que vamos me chiflan con unos vaqueritos y una bamba blanca es que me parece que tiene un rollazo increíble me recuerda también tiene todos estos dibujos así chulos de disco de imperdible de música de todo de corazones con alas de guitarra me recuerda también a la intro de la serie esta de Will and Me como era la de que salía Jeffrey que salía con la gorra así para atrás en el coche de escapotar bueno la serie está tan famosa que no me sale el nombre el príncipe de Bel Air ¿no? pues me recuerda también a eso está muy chula me gusta me gusta otra cosa que sale por aquí súper colorida madre mía este es el haul de los colores porque es que estos diseñadores ya os digo que son muy arriesgados y tenían cosas ahí potentes y fuertes este es una talla S ya veis que yo siempre tengo talla M pero en algunas cosas he pedido la L y en algunas la S porque dependiendo del del pues de la prenda te tienes que guiar por la tabla de talla es un vestido mirad que colores más bonito lleva cuello de camisa y manga corta mirad que estampado más bonito el final del vestido es redondito más largo por delante más cortito por atrás y lleva su cinturón para que te lo anudes y te lo cojas esto me recuerda a mí a las típicas batitas que se compraba mi madre para estar en el verano fresquita en la casa pero creo que puede quedar muy guay dependiendo de qué complementos y dependiendo de qué zapatos le metas que me gusta y el tejido el tejido es buenísimo o sea tiene una caída y un cuerpo la tela muy bueno muy bueno mirad que mezcla de estampado mariquitas de estas margaritas con con tropical en fucsia ya me estaréis viendo puesto como queda pero en este vídeo os pido que me comentéis y que me digáis madre mía esto pensaba que iba a quedar horrible y queda bien esto es lo que mejor te queda con esto yo jamás saldría a la calle por favor necesito la de vuestros comentarios porque es que esto va a ser una gracia a ver esto no sé ni lo que es no sé ni lo que es pero vamos a abrirlo la talla L una camiseta y me gusta también ay madre mía yo me pensaba que este joli iba a ser todo fail y me está gustando todo por adelante el cuellito el negro mirad que muñeco más gracioso y es crop top pero súper ancha que este tipo de camiseta sí aunque sean cortitas pero si son anchas favorecen mucho y por atrás mirad que letras más chulísimas o sea es que ya me estoy viendo yo con mis vaqueros mis converse esta camiseta y esta chamarrita por si me da frío es que le pega es que le pega ya me voy a hacer yo y mi outfit bueno me lo habréis visto por pantalla también como queda aquí ya sale una cosita un poco más neutral un color que no me da miedo una talla M y vamos a ver lo que es el tejido se ve que es algo de arreglar ya nada más por el tejido creo que también es dos piezas creo que sí ah tiene una caída increíble me encanta es este pantaloncito de aquí en tono crema tiene caída fluidez muchas pinzitas por aquí y luego la pierna es ancha ancha y tiene pinta de que no creo que no va a ser hasta el suelo me parece deciros que el forro lo lleva como hasta por aquí o sea lleva forro el pantalón pero como hasta media pierna y luego el resto ya para que tenga fluidez me gusta decirlo por si algo y la parte de arriba esto que es madre mía es una banda de tela pero que ya os digo que esto tiene pinta de que es para que tú te hagas así te cojas esto parece como si fuese un pañuelo pero la tela es bastante buena te hagas así esto tiene que quedar espectacular esto tiene que quedar espectacular que te hagas así y te haga aquí tu pedazo de moña cayéndote a ver si a mí me tapa lo que me tiene que tapar pero cayéndote por aquí por la barriguita del pantalón es alto detalle así que este puesto tiene que ser un espectáculo tiene que ser un espectáculo a este de calidad le doy bueno a todo lo que está saliendo es que la calidad de la tela es muy buena no sé si es porque es de diseñadores o qué pero los diseños son arriesgaditos pero es que me está gustando me gusta pero me asusta nunca mejor dicho a ver esto es otra cosita en tono crema talla M se ve también color café con leche con negro y con botones dorados a ver qué es lo que es esto parece una gabardina un abrigo o algo talla M y es que no sé si tiene hombreras tiene cuerpo creo que es un vestido diría que es un abrigo pero no es un vestido como gabardina y tiene muy buena pinta o sea no me lo he probado pero tiene muy buena pinta los acabados perfectos en negro el toque del negro con el crema genial y luego todos los botoncitos del vestido en dorado creo que tiene que quedar si te queda bien 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 entallado que a lo mejor el de este tendría que haber pedido una S creo pero si te queda bien entalladito tiene que quedar genial y luego mira la manga tiene su hombrera súper bien acabado y la manga lleva como ese fuelle que le tiene que dar como un toque chulísimo o sea son prendas estoy muy contenta de haber hecho este tipo de vídeo más diferente porque estoy conociendo prendas tejidos y ropa y la calidad buenísima buenísima siguiente prenda madre mía volvemos a los colores volvemos a los colores ya me estoy asustando otra vez talla M colores son bonitos le están pasos bonitos arriesgados pero bonitos y que es esto a ver que tiene mucha tela madre mía esto es un vestido si es un vestido con vuelo en el la tela es muy buena y el diseño se ve que también o sea es que se ve que es como muy diferente muy eso que está como bien confeccionado lo que pasa que esto no tiene ni un botón por ningún lado ah porque esto tiene que ser vale esto no es un vestido digo esto ni tiene botón ni tiene cremallera ni tiene lazo ni tiene nada esto es una sobrecamisa como un chalequito así para ponértelo por encima con una básica si esto es esto mira que color más bonito o sea ahora estampado con estampado pero con una básica blanca me encanta me encanta bueno me estoy viendo yo ya por el espejo y me está gustando muchísimo me lo habréis puesto pero esto también una pasada es como muy diferente súper diferente pero es que mira el estampado de la tela la tela es buenísima es una tela con caída con cuerpo como bien cosido no lo sé pero me está encantando siguiente cosa que colorido que colorido esta chaqueta vaquera en tonos rosas con flores y botones volvemos a los botones dorados mira te has quedado sin colores Elena es talla S esta me la cogí más pequeña porque se veía muy grande y de hecho la estoy viendo grandecita porque se ve que es anchita es cortita pero ancha me la estaréis viendo también como queda puesta el vaquero muy bueno y el estampado es puro amor o sea tú te pones esto y es que no pasas desapercibido con un yo esto me lo pondría yo ya me estoy haciendo son cosas prendas como raritas pero yo ya me estoy visualizando los outfits pantalón pitillo vaquero blanco ajustado 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 super alto detalle y una básica de tirante espalda nadadora básica también blanca 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 y le metes el puntazo de color con la chaqueta y una sandalia en tono rojo en fucsia en amarillo en dorado por el botón dorado unas buenas sandalias de tacón y esto para salir por la noche tomarte una copa por la playa cuando ya hace una mejilla de rasca con tu chaqueta y entero un outfit entero blanco con este moreno que tenemos ahora ya de final de verano esto tiene que quedar ya me estaréis viendo como queda pero lo he visualizado así más cositas a ver que ya estamos acabando ya me quedan tres cosas esto parece hay otra camiseta parece como la anterior que os he enseñado blanca básica miras que mono ay que son dos piezas uy que pequeño ay esto es para mi niña es para mi niña digo uy esto yo me he equivocado esto yo aquí no entro es para mi jimena me encanta no sé si es un pijama o un chandital es la talla 122 que es su talla y me lo he cogido esto me lo he cogido vamos seguro 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 para hacerle y yo con ella con la camiseta esta porque es que son los mismos miras que cosa ay a ver si me la puedo probar con ella y salimos las dos chumineando pero es que me encanta ella es su pantaloncillo de malla con la camiseta y yo me he cogido la camiseta con el muñequito para ir así rollo las dos iguales no me puede gustar más no me puede gustar más siguiente cosa en negro talla M se ve la tela rígida como de vaquero vamos a ver que es parece un pantalón si es un pantalón pantalón negro con cremalleras por aquí con cremalleras por aquí y no sé si esto me lo he cogido yo para hacer combinación con algo pata de patas y de elefante anchita y no lo sé no sé por qué yo me he cogido esto porque a simple vista siendo sincera sincera no me gusta ni en mi estilo ahora lo más opuesto digo madre mía que chulo pero así con las cremalleras hace ya mucho tiempo que yo no me pongo de este estilo cremalleras plateaditas estilo anchorro este la vaquera y el negro lo que ya os digo que yo no me lo hubiese puesto nunca pero lo más opuesto me encanta hay que dar dos cosas dos cositas ya para terminar blanco y color tierra color teja vamos a ver lo que es esto es talla M lo pone aquí en la bolsa y es como de lino ¿qué es esto? madre mía como de lino así que se ve arrugadito es una falda es una faldita en tono teja aquí lleva sus botones en negro lleva ese bordadito en negro con sus bolsillos la cinturilla es elástica talla M ya lo he dicho y es larguita pues así como media pierna que esto a lo mejor esto sale de mi zona de confort porque tengo varias faldas de esta largura pero como que no estoy acostumbrada a ponérmelas me veo rara y esto con unas converse una básica blanca o negra y tu chaqueta vaquera yo sé que va guapa y va genial pero en esa estamos a ver si salgo un poquito de la zona de confort y para terminar para finalizar este super haul diferente talla M es una blusita veis esto y esto se ve desde la misma diseñadora porque es que se ve porque es el mismo estilo o sea los diseñadores van llevando cada uno su estilo lo que era muy colorido era del mismo diseñador tienen cosas chulas la verdad esto es talla M la veo grandísima muy gigantesca y es una es como crop top pero me gusta mucho el tejido que es como nido de abeja panel de abeja muy flojito los botones todos forraditos en tela y las hojitas bordadas cuello en pico y manga corta y ya está chicas con esto y un bizcocho espero que por lo menos hayáis echado una risa yo había prendas de ropa que me han gustado o sea no creía que me iban a gustar y me han gustado que hay que salir moraleja de esto que hay que salir un poquito de la zona de confort que hay que arriesgar un poco y ser un poquito arriesgada y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que el siguiente school seguramente es de Shein ya os voy a traer todo ropa de otoño de cara a esta temporada que entra del otoño otoño-invierno y así que traeré cositas como más abrigaditas más pues más ponible y más arregladitas y más calentitas y que hasta aquí el vídeo de hoy que si no estás suscrita te invito a que os lo hagas con el botoncito rojo que hay por aquí abajo que activen la campanita que Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo que tenéis el código de descuento del 15% que hay en la García 15 todo lo vais a tener en la cajita de información y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho un beso y chao chao